Música Y yo puedo comerte como a ti te gusta Conoce de mi ser Y ahora que yo voy por ti Y caja en los muertos No me veas tu ser No hay más tiempo de ver Solo te veo de una vez Soy la mal influencia Y eso te gustó Eres mi llamada Por que a mi amor Eres una de amas De uno de esos Eres un millón Y me vas a vivir por mi amor Y yo voy a llegar Para mi persona lana Lo que quieras de amor Que luna usted Que va por mi amor Y yo voy a llegar Y yo voy a llegar Y yo voy a llegar